¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tuit que todos han estado pidiendo un tuit de seguridad y al fin llegó iKai Pro iOS 8 Este tuit es muy interesante, muy importante, de hecho yo creo que muchos deberíamos de tenerlo Aunque también buscar mi iPhone y iCloud funciona muy bien, perfectamente Pero tener este tuit también no sería nada mal Así que bueno, vamos a verlo, este tuit tiene un precio de 2 dólares con 5 centavos Así que bueno, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y nos va a crear un nuevo icono Donde nosotros vamos a verlo aquí, iKai Pro Aquí pueden ver, nada más nosotros tenemos que, cuando lo abrimos tenemos que otorgar un código para este tuit Para que obviamente pues nadie lo pueda usar Entonces este tuit la verdad que no tengo mucho que explicar porque viene en español y todo viene perfectamente explicado aquí en general Pueden ver la configuración general, encender Wi-Fi 3G datos, guardar en la librera y esconder icono Nosotros si queremos esconder icono y que nos salgan ajustes Correo, aquí nosotros vamos a poner el correo al que queremos que nos llegue En caso de que se llegara a perder, pues un correo con la foto y la ubicación de donde se encuentra el iPhone Podemos enviar un correo de prueba, aquí si queremos yo lo envié, está perfecto, todos ustedes van a ver Nos vamos a regresar, mensajes, aquí nosotros vamos a poner el número al que queremos que nos llegue también un mensaje Si llegara a suceder algo o simplemente si quieren probar Aquí nada más ponemos el número al que queremos que nos llegue un mensaje en caso de que se extraviara Y pues aquí ya también, si deseas el cambio de SIM también Aquí está, contraseña errónea Aquí nosotros es donde nosotros vamos a poner intentos permitidos Yo tengo aquí dos, pero ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya que hicieron los dos intentos permitidos y pues obviamente son erróneos Pues ya se va a hacer todo eso, va a llegarte el correo y todas esas cosas Para que tú sepas toda la información de tu iPhone Y pues aquí podemos poner nosotros flash falso, enviar ubicación cuando suceda esto Enviar hora, enviar mensaje también si queremos y mostrar una alerta Y aquí nosotros escribimos la alerta que queramos, ¿vale? Y también contar intentos de Touch ID, ahí pueden ver Apagar en bloqueo, nosotros si queremos apagarlo en bloqueo Aquí pues nosotros nada más no la desactivamos Y le ponemos que cuando se apague también te envíe correo, foto, ubicación Y si queremos mostrar alerta Y si queremos también que nos envíe un mensaje Lo que nosotros queramos Como pueden ver está muy completo este tweak Aquí unos comandos remotos Para si queremos poner alarma, mensajes forzados Así que lleguen mucho O reportar localización y esas cosas Ahí pueden ver Modo falso, aquí es para que ellos puedan usar el dispositivo Pero pues con lo que nosotros queramos Bloquear aplicaciones y todas estas cosas Así que pues esto también está interesante Si ellos lo están usando Y pues obviamente nos están dando todavía más ubicación del lugar que podría estar Y aquí tenemos otras cositas de más Que ya es más de desarrolladores y todas esas cosas Y pues bueno, aquí pueden ver Este tweak es realmente muy, muy, muy bueno Ustedes lo van a ver Ya que lo instalen, les va a funcionar Realmente pues yo creo que este tweak iCare Pro Es de los mejores que existen para seguridad de nuestro iPhone Y pues ya está disponible para iOS 8 Lo que muchos esperaban y comentaban en mis videos anteriores Y pues bueno compañeros Este es todo el tweak Ya saben si les gustó Denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau